La gobernación del Chocó y el Banco de Alimentos, por medio de una campaña, están invitando al pueblo chocuano a donar útiles escolares, los cuales serán entregados a niños, niñas, adolescentes y jóvenes más vulnerables del departamento. Esto con el fin de llevar a toda esta población, los niños que están iniciando sus clases, para que inicie motivados, tengan sus útiles escolares, puedan arrancar el año bien y hacer todo cumplir sus objetivos académicos. Además de impulsar la educación, con esta campaña buscan que los estudiantes de las poblaciones vulnerables del Chocó puedan retornar a sus actividades académicas presenciales con todos los implementos escolares. Aprovechando que ya estamos en el tema de la presencialidad, darle esos útiles escolares a los niños, que puedan hacer sus tareas, cumplir sus objetivos. Hay muchos niños en estos momentos que no tienen cómo y están motivados, quieren salir adelante, pero no tienen cómo, no tienen un lápiz, no tienen un borrador, no tienen lo básico para poder hacer sus tareas, poder educarse y aprender todo lo que es la educación. Donde más tengamos más útiles, más podemos llegarle a estos niños y poderles darles los útiles escolares. La invitación es a toda la población chocuana, a los kiddoseños, que se acerquen al Banco de Alimentos del Chocó, ya sea un cuaderno, un sacapuntas, un borrador, todo eso es valioso para nuestros niños. Que se acerquen a la oficina de la gestora social del Chocó para que hagan sus donaciones y podamos cumplir con nuestro objetivo. Que nos contacten a nosotros, los números telefónicos están en la página de Alimentos del Chocó, que es www.bancoalimentodelschocó.org. Ahí están los números de contacto donde nos pueden hacer llegar sus donaciones y darles toda la guía para que nos puedan hacer llegar los útiles. Se espera que el pueblo chocóano se sume a esta campaña y puedan ayudar con su donación. Para CNS Noticias, informó Meilias Prilla.